Música Hola a todos chicos bienvenidos Soy Blesur Bienvenidos a un nuevo combate en la torre Batalla Pokémon y de nuevo Un video por lo menos al mes Me gusta apoyar al club En el que estoy competidamente Hablando, estoy en E-Monkey De acuerdo, tenéis su canal de Youtube Abajo en la descripción, pasaros por ahí Echaros un vistazo de acuerdo para ver que juegos Estamos dándole mucha caña en el tema de Esports, etc, así que por eso Ambientado en la Yauto Vale chicos, y ahora si Josemi contra Mike, piso número 2 Para Josemi Veremos si los monitos le damos fuerza Para pasar al piso número 2 o Mike Le frenará, ahora si Arakwanid, Tapulele, Ferrozone Dragonite, Rotomorno, Coquito Bulu, Starni Tiranita puede ser la mega Aunque está también Manectric puede ser la mega Salamence no, porque sería Uber Y Toxapex, chicos Vamos Allá Arranca el piso Número 2 Para Josemi Y en este caso Entrador que ha salido al atorio Para entrar Frenarle es Mike Y saca a Alistar Tapu Bulu Hoy va a haber lucha de Tapus Porque hay por ahí Lele, Coco, Bulu Entra Arakwanid Shiny Mete el campo Y bueno Está medio cómodo ¿Vale? Podría aguantar un golpe Si en mi caso no sea Banded un mazazo No Pero no está en laje Podría aguantar Vale Hasta luego Arakwanid Mazazos locos De Bulu Seguramente Banded Destroza a Arakwanid De un golpe El recoil Le hace daño Pero se cura Prácticamente no se cura Un poquito de vida Gracias a su campo Entra Manzanita feliz Tapu Lele Va a restar Y quitar Rápidamente Potencia A Bulu Gracias al campo Que mete ella Y ahora puede hacer Mucho daño Con ataques tipo psíquico Cambia A su Pokémon Planta Hada Y entra Garmadon El mote De Tiranitar Vale Piensa que no ha hecho Ningún ataque tipo Hada Sino tipo psíquico Para pegarle muy fuerte Y no afecta A Tiranitar Es un Pokémon Siniestro Si es Spex O Scar Se acaba de quedar Atrapada Y tiene que retirar A su Pokémon Menos mal que le hizo Un Pursuit Que hubiese quitado Mucha vida Entra Menudas leídas Le está pegando Chicos Mike a Josemi Brutal El Llamarada Al cambio Y pilló A Ferrozor Entra Tapu Koko Ahora va a quitar Su propio campo Quita el campo Todo amarillito Chicos Y atentos Porque va a intentar Golpear Muy fuerte Tiranitar Con ataque Que realmente Le haga daño Como cabeza de hierro De acuerdo Golpea Puede flinchear A Tiranitar La aguanta El golpe No flinchea Ronca afilada Apierta Koko recibe Muchísimo daño Y la tormenta Un poco más Es bestial La que está liando Tiranitar Cambia Mike A su Pokémon Y entra Toxapex Perfecto Para aguantar El cabeza de hierro Y la arena Zalandearle Un poco más A este Koko De acuerdo Cabeza de hierro Golpea Aguanta Sobrado Lodo negro Se puede curar Y aunque Casco dentado Más la arena Ahí está Ahora si quieres Tócame por la parte física A Toxapex Que puede hacer un protección Y curarse No tiene Lodo negro Tiene casco dentado Curioso También esto Cambia y entra otra vez Lele Cambia el campo Madre mía La lucha de campos Que hay aquí chicos Los cambios de campo Mejor dicho Y ahora puede meterle Un gran golpesico Pero recuerda Esta finalita de atrás Tóxico Sabía que entraría Lele Porque haría un tóxico Vale A 13 puntos de vida A un Koko Porque sabe que Koko No se va a quedar Va a cambiar a Lele Y le cuela el tóxico Está haciendo la predict Constante Mike A Josemi Y lo está llevando Por el camino De la amargura Chicos Cambia a Lele Y entra Dragonite Vale Este si que puede poner Un punto Muy clave en el combate Porque Dragonite Si se llega a bostear Vale Pero va a quitarle El compensación Rápidamente Con la arena Vale Lo que pasa es que Dragonite Se puede meter un Danza Dragon Y luego reventar A los Pokémon que salga La tormenta Zalandea Dragonite Turno limpio Puede comerse un roca afilada O un puño hielo Ataca directamente A Tiretard No se fía de él Y bien que haces Vale Le golpea Tiretard No aguanta el golpe Cae debilitado chicos Así que un Pokémon menos Y miremos si Dragonite Pone un poco el empate Un poco de tranquilidad Para el equipo de Josemi La arena Zalandea Una vez más A Dragonite Y entra McQueen Manetrick Vale No le golpea La arena Aún no Cambia Dragonite Y entra Tirum Calvo El mote Que le ha puesto A Rotom Horno Según me ha contado Josemi Es un mote cariñoso Que le ha puesto A raíz de un amigo Que le llaman así Se le ha puesto A Rotom Horno Simplemente por eso No es ningún mote ofensivo Ni nada por el estilo Mete a Mega Manetrick Intimida el ataque físico A Rotom Horno En este turno Y ha hecho Poder oculto Que sería Seguramente De tipo hielo Ahora empieza a leer Un poco mejor El combate Josemi Intenta reaccionar La arena Zalandea a los dos Tanto a Rotom Horno Como a Mega Manetrick Pero Rotom Sin embargo A diferencia Tiene restos Y se cura algo La vida de esa arena Que le está quitando Y ahora en el nuevo turno Se pira Obviamente Mega Manetrick Delante de Rotom Y cuidado con Rotom Horno Que tiene un turno Para hacer lo que le dé la gana ¿Vale? Puede ser un golpe potente O no Entra Alistar Entra Tapu Se la jugó un montón Muchísimo Pero muchísimo Se vuelve un volteo Claro Claro Un sofocazo Aquí Mike No sé lo que pensó Que haría O seguramente ¿Qué? Aquí dejó prácticamente No me entra En la cabeza Y como que Volteo Cambio Es lo que está Mega Manetrick No sé lo que pensó Que haría Un poco patuo Tampoco Que te fastidia No sé lo que pensaría Que haría Pero acaba de perder A Bulu Acaba de perder a Bulu Como Gratuitamente Entra Toxapex 4 contra 4 Ahora sí Volteo Cambio Obviamente Le golpea Vuelve Le hace daño ¿Vale? A Toxapex Se lo guarda Muy bien manejado A Rotom Horno Por cierto Y entra Manzana Feliz otra vez Claro Lele Mete el campo Y ahora va a mandar Ella Aún está Coco por atrás ¿Vale? A nada Pero aún está por ahí Mete el campo Escaldar Desgasta un poquito más A Lele Pero ahora No está aquí No recuerdo A Kaido Por el terremoto Puede colar Un buen Psíquico Y no está la arena Que le ayuda también Al desgaste Vale Empieza a reaccionar Josemi Cambia A Toxapex Y entra McQueen Mega Manetrix Y ese Spex De un Psíquico Hasta luego Mari Carmen Lo digo ya Baja el ataque físico A Tapu Lele Le da igual Y Lele encuentra el hueco Y suelta una de las suyas Psíquico Hasta luego Es Spex seguramente Hasta luego ¿Vale? Encima el cambio Lo único que eso sí Avanza el veneno Lele al final Caerá debilitada Entra Spinner Que es Starmie Vale Starmie es un Pokémon Bastante rápido Chicos ¿Vale? Cambia Lele Se lo guarda Y entra en su lugar Rotom Horno Aquí puede que se coma Un Hidrobomba Psicocarga Vale Golpea la defensa física Aprovecha el campo De Lele ¿Vale? Así que por eso quita tantísima vida 12 puntos de vida Chicos Recupera vida Pero Starmie es más rápido Que Rotom Horno Así que va a acabar Con Rotom Horno Pero es bueno Salvo por lo menos A su Lele Yo creo que meter en turno limpio A Coco Creo yo ¿Vale? Bien aquí ¿Vale? Sacrifica a Rotom Sabalele Y se queda con Coco Que entra ahora Krams Que es Coco 12 puntos de vida Pero le sirven Le sirven Porque puede dar cabo A Starmie de un rayo ¿Vale? Le sirve Yo he manejado esos dos Tabus por ahora 3 contra 3 chicos Mike retira su Spinner Que tendrá que ir rápido Seguramente Y entra Toxapex Vale Rayo Rayo del tirón ¿Vale? Volteo cruel Vale Que se ven Coco físicos Incluso siempre lo he dicho Coco físico Tiene más ataque físico Que especial Se le puede sacar Mayor provecho De hecho ¿Vale? Pero A ver si se va especial Y ya está Cae debilitado Coco Y entra Lele También cayó Toxapex Pero está un Starmie No sé yo chicos No sé yo No sé yo El campo beneficia a los dos Y Starmie está más entera Que Tapu Lele Va a ganar Starmie Creo yo va a ganar Starmie Si cocarga golpea La defensa física De Lele Veremos si aguanta o no Este golpe chicos Lele aguanta Fuerza de un ar Fuerza de un ar Golpea a Starmie Va a caer debilitado No me lo creo chicos La santa bendita banda Focus Tres puntos de vida Si cocarga Vuelve a golpear a Lele Cae debilitada Y ahora le queda un Pokémon Únicamente Combatazo eh Combatazo A Josemi Contra dos De Mike Dragonite Tiene la velocidad extrema Puede acabar con No toca El campo Aquí si tiene velocidad extrema No me lo creo chicos Velocidad extrema No está Está lo de prioridad Pero claro Él no toca el campo Creo que sí que podría haber Oh my god chicos Gana Gana aquí el combate Mike Vale Yo sé Que cuando por ejemplo Es al revés Imaginad que Starmie llega hasta en este lado ¿Vale? Bueno en este lado Que la cámara está al revés Que Starmie hubiese sido Josemi Y Dragonite lo hubiese llevado Mike Si Starmie por lo que sea Tuviese que no tiene ¿Vale? O cualquier otro Pokémon ¿Vale? Contra Dragonite Hasta que a poder Lele Evita ataques de prioridad ¿Vale? Pero si Dragonite No toca el suelo Que no lo toca Porque es volador ¿De acuerdo? No se ve afectado por el campo Entonces tú puedes meter Un ataque de prioridad Un sorpresa Un ultrapuño Un velocidad extrema A Dragonite Lo que no me paro a pensar Si al revés También hace el mismo efecto Porque Dragonite sigue Sin tocar el suelo Así que podría haber hecho Creo yo Velocidad extrema Con Dragonite Si lo tuviese Y el campo no le afectaría Así que no sé Josemi si tenías velocidad extrema O no En Dragonite Si lo tenías Acabas de perder a tu Pokémon ¿Vale? Por culpa del campo Por culpa del campo tuyo propio Cuando tu Dragonite No toca el suelo Porque es volador En fin chicos Combate diferente al anterior Prefiero esto Que no tanto Murallones Que en el anterior combate Una pena Mike consigue la victoria Y se pone en la torre de batalla Pokémon Así que atento Al Twitter Mike ¿De acuerdo? Porque saldrá por ahí Tu aspirante Tu siguiente entrenador Para combatir Y ser tu piso Número uno Y por la parte de Josemi Mágicos Cuento lo que ocurrió Estaban combatiendo por primera vez Al principio se desconectó Volvieron a hacer otro segundo combate Repitiendo los mismos turnos Y al final Hicieron este combate ¿De acuerdo? Y es el que hay Aunque Si es verdad que Hablé con Josemi De que cuando pasa estas cosas Es mejor hacerlo A ver eso free Y ya está Si acabas de empezar el combate Y llevas tres turnos No se puede contar Como una victoria Porque son tres turnos Eso no es nada ¿Vale? No se puede contar Igualmente chicos Tampoco querido darle Más bola Vale repetir el combate Hacer la mejor de tres El otro se iba a enfadar Hay rollos Siempre que pasa esta cosa Así que he dejado Como su juego chicos Este es el combate Pues a disfrutar Y ya está ¿Vale? Espero que me entendáis también Así que chicos Manita arriba Si os ha gustado mucho este combate Dejad un buen like Por supuesto Si es así La manita arriba Y una buena suscripción a mi canal También me ayuda un montón De Youtube Y os espero Mi canal de Twitch Que está abajo en la descripción Y también Seguidme en Twitter En Instagram Para ver nada Cuento por ahí Toda la descripción Y dadle un vistacito A los monetes Besamos Chao Chau 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 ¡Suscríbete!